Bueno, y solo para que se hagan una idea nada más de lo que nos falta por bajar. Y es una bajada muy pronuncia y la subida de la misma manera. Pero vale la pena por el paisaje. Yo no voy a dejar un medio tamatizo. Está listo ya. Yo los patos están esperando. Son patos, ¿te imaginas? Nosotros entemos aquí, ¿no? Sí. Yo creo que ahí no voy a donde dejen alguien que va a dejarme ir a sentar y ir. ¿No quieres descansar un rato más? Que va a ser lo que nos quedamos. ¿También la descansamos y seguimos? Ahí, sí, sí. Sí, 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 sí. No, sí, 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 sí. No, 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 no. Yo me debería haberme sentado un rato. No, no, no. No, 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 no.